¿Se ríe del dolor quien no está herido? Pero, ¿qué luz asoma esa ventana? Viene de oriente, y Julieta es el sol. Sal, sol, y mata a la envidiosa luna que enferma de tristeza al ver que tú, su dama, eres más bella que su luz. No la sirvas, Julieta, que es celosa, su traje virginal es enfermizo, y sólo para necias. Quítatelo. Julieta aparece arriba como en un balcón. Si te gustan estos vídeos, que te gustarán, digo yo, suscríbete a nuestro canal y dale un like, anda. Hoy, en una de clásicos, Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Si hablamos de clásicos, seguramente la mayoría de la gente citaría esta obra como la más clásica. Y, sin embargo, es una obra de teatro compleja, en verso, violenta y trágica. Seis muertos, tres días, y todos con 15 años. Esta edición de Romeo y Julieta, de Penguin Clásicos, es una edición bilingüe, y merece la pena transitar los versos en inglés de William Shakespeare, aunque leer a William Shakespeare en inglés es para iniciados. Porque William Shakespeare es realmente el más importante dramaturgo de la lengua inglesa de todos los tiempos. Un hombre que revolucionó, de alguna forma, la lengua inglesa, complejo y universal. Shakespeare escribió 15 comedias, 11 tragedias, y 8 dramas históricos. Y, seguramente, muchos de todos esos títulos, podríamos decirlos, muchos de nosotros, y muchos de vosotros, ¿quién nos recuerda? Othello, la misma Romeo y Julieta, Hamlet, Ricardo III, Sueño de una noche de verano... Cualquiera conoce muchísimos de esos títulos, porque es verdad que Shakespeare es absolutamente universal. Las obras de Shakespeare, la literatura de Shakespeare, las frases de Shakespeare, están llenas de juegos de palabras y de dobles sentidos, y de palabras nuevas. Shakespeare creó 1700 palabras nuevas que se han incorporado al inglés. Creó expresiones hechas que también se siguen utilizando, y por crear, hasta creó un nombre, Jessica. Jessica es un nombre que inventó Shakespeare, y que, bueno, ahora es un nombre relativamente habitual. La vida de Shakespeare a veces pertenece un poco al mundo de la leyenda, porque hay teorías, y es verdad que son teorías que se sustentan, no son teorías de un cualquiera, que dicen que realmente Shakespeare no escribió sus obras, sino que sus obras proceden de otros autores contemporáneos como Christopher Marlowe, por ejemplo. Pero, sin embargo, Shakespeare, la vida de Shakespeare está documentada. Hay algunos años oscuros donde desaparece, pero es un hombre que siempre estuvo relacionado con el teatro y que fue actor, pero también desarrolló muchas otras actividades alrededor del mundo del teatro y como empresario teatral. Cuando murió, los actores de su compañía recopilaron todas sus obras y las publicaron y esa edición príncipe de sus obras fue la que sigue siendo aún hoy en día la edición de referencia para las traducciones. La historia que cuenta Romeo y Julieta es de sobra conocida. Los Montesco y los Capuleto, dos familias enfrentadas, el hijo de una de las familias, se enamora de la hija de otra de las familias, se cuela en una fiesta disfrazado y se enamora de ella. A partir de ahí, los jóvenes intentan vivir su amor, pero las desgracias se van sucediendo. Romeo mata al primo de Julieta, el mejor amigo Mercucho de Romeo también muere y se producen una serie de muertes que al final lo que provocan es que tengan que hacer una estrategia para estar juntos y esa estrategia es que Julieta tome un veneno que haga que parezca que está muerta durante 48 horas para así evitar una boda pactada por sus padres y cuando se despierte podrá irse con Romeo, pero a Romeo no le llega esa noticia de lo que va a ocurrir a tiempo y se entera de la muerte de Julieta y se suicida se toma un veneno y se suicida cuando Julieta abre los ojos y ve a Romeo muerto a la vez se clava un puñal un dramón absoluto de dos jóvenes que luchan por su amor en una historia que hay teorías que dicen que fue una historia real está basada en un poema y es verdad que en la divina comedia se cita en uno de los círculos del infierno por cierto a los Montesco y a los Capuleto un profesor mío de la facultad decía que toda la historia de la literatura se podría resumir en dos únicos temas amor y muerte y eso es exactamente de lo que trata Romeo y Julieta de amor y muerte sería muy difícil profundizar en los temas que trata Shakespeare en un vídeo como este que lo que pretende sobre todo es ser una invitación a la lectura las obras de Shakespeare tratan absolutamente todos los temas de nuestra sociedad es más me atrevería a decir que cada una de las obras de Shakespeare tiene la suficiente profundidad como para que todo esté ahí pero si queréis empezar por un libro yo os invito a que ese libro sea Romeo y Julieta porque es una obra llena de amor llena de ternura llena de poesía pero también es una obra trágica casi podría deciros que de aventuras y también a ratos muy divertida disfrutad de Shakespeare por favor ¡Gracias! 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 Gracias.